Mi experiencia en los grupos de rescate en montaña en la Guardia Civil se trasladan hasta el año 1986, que fue cuando empecé. En los últimos años, la verdad que los accidentes y los rescates cada vez son más complejos. Considero que ahora son gente más joven y con una buena preparación los que tienen que continuar el camino que iniciamos la gente, que ahora lo hemos abandonado. No lo he hecho de menos porque he vivido 35 años con toda intensidad, me he dedicado en cuerpo de alma a él, lo he vivido las 24 horas del día, los 365 días del año. Me siento orgulloso del trabajo que he realizado durante todos estos años y pienso que todo tiene un principio y un final en esta vida. He decidido pasarme a ser la ciudadana. Yo, ante todo, me siento Guardia Civil. Para mí la satisfacción es igual, porque yo cuando me levanto e inicio un servicio, lo que pienso es, ¿a cuántas personas voy a poder ayudar hoy? Eso lo he pensado cuando estaba en el servicio de montaña y lo sigo pensando ahora que estoy en seguridad ciudadana. Concretamente el rescate en la pared de Montreveil, en la pared de Aragón de Montreveil, sí que fue uno de los detonantes para que yo abandonara ya la especialidad de montaña. Pues nosotros estábamos preparando la expedición a Perú y el compañero Samuel y yo, que bueno, Samuel es un escalado súper entrenado, con grandes encadenamientos en paredes de la península de octavo grado. Y bueno, era, vamos a hacer una escalada de compromiso exigente para prepararnos e ir entonándonos para el viaje. Montreveil es un macizo montañoso, el selperpidineo, que está dividido en dos paredes. Y en el medio de esas dos paredes hay un río. Un lado pertenece a Cataluña y el otro a Aragón. La vía Despertaferro tiene un grado de dificultad en 7p más y tiene una longitud total de 570 metros. Tiene dos tramos característicos, que es la parte de los 500 metros que tiene la pared, la primera parte, la de abajo, que es como una mitad, 250 metros, son todos desplomados, volados. Y es la parte donde la roca está peor, más rota, más descompuesta y donde se exige escalar. Cuando ya superamos esa parte inicial de desplome, ya nos pusimos como en la parte de buena roca. Allí ya en el largo, curiosamente, más fácil de toda la vía, fue cuando se produjo el accidente. Puse dos friends, salí de la reunión para proteger el factor de caída 2, que es una cosa que cuando un escalador sale de la reunión, inmediatamente protege la reunión y pone todo lo que puede. La roca era buena, de hecho me engañó un poco, porque dije, bueno, ya estoy en un terreno bueno. Y estaba ya con las manos agarrado a un bloque, a un microondas, que es como nosotros los escaladores denominamos el tamaño de lo que nos llevamos puesto. Y yo puse un microondas, que la roca es el tamaño de un microondas. A veces el tamaño de una lavadora, a veces de una nevera y a veces te puede caer un coche. Pues yo tenía un microondas agarrado así y me lo llevé puesto. Salí por debajo de la reunión y me volteó y lo que hizo fue que el piscinazo fuera de cabeza. Y me acuerdo que lo primero que impacté fue cabeza, hombro, costado. Y me quedé allí un poco en apnea, como sin oxígeno y colgado. Y digo, me ha pasado. Me ayudó el compañero porque hizo un traspaso de carga, como él estaba entrenado para autorescate, yo también, porque soy guía, sé cómo hacer maniobras para ser independientes. Pues él me hizo un cambio reverso por micro y me subí a la reunión. Me ayudó a subir porque yo no podía colaborar mucho. Puedo agarrarme un brazo, pero iba tan dolido que me ayudó y me levantó allí. Y allí hice una llamada, que la primera llamada que hice fue a mi pareja, porque es médico de rescate. Pregunté, oye, mira, ¿qué me ha pasado esto? Me he pegado un vuelo en Montreveil y tengo el costado, tengo las costillas que me cuesta respirar, tengo mucho dolor, no sé. Y bueno, me dijo, a ver, igual tienes, igual has podido perforar pulmones. Pues en mayo de 2018 estábamos haciendo un rescate en un barranco y nos llamaron para ver si podíamos apoyar a Benasque. Nosotros somos de Voltaña, Benjamín, que era mi compañero, el guardia, y yo. La llamada del accidente en la pared de Montreveil nos llegó al grupo sobre la mitad de mañana, sobre las 10 y media de la mañana. Nos llamó el COS, la central, diciendo que a ver si podíamos ir a hacer un apoyo al cliente de Benasque, porque habían tenido un rescate en Montreveil, en la vía desperta ferro. Que a mí ya me sonaba que era una vía dura y que había que apretar bastante. Había tenido una caída de factor 2, o sea, bastante importante, y se veía imposibilitado para continuar la escalada, encontrándose en la reunión número 7, a unos 180 metros de salir de la vía, de la parte final de la vía, y a unos aproximadamente 300 metros de la base de la pared. El problema que estábamos es que habíamos pasado el punto medio de la pared de 500 metros, que es el peor sitio donde te puede pasar algo. Cuando te pasa arriba a un largo, pues bueno, venga, salimos y llamamos al helicóptero, y al menos que vengan, un apoyo de patín o un ciclo de grúa y que nos saquen. O del revés, te pillan el tercer largo y dos rápeles, estás en el suelo, y bueno, si estoy, pues ya llamo al helicóptero, es diferente el compromiso al que pones al rescatador. Se intenta realizar en un primer momento por vía aérea, con un ciclo de grúa, pero es totalmente imposible, porque la pared es muy vertical, en algunos puntos incluso extraploma, y hace muy peligroso y muy arriesgado, vamos, casi imposible, el que el helicóptero intente el rescate directo con grúa. El helicóptero nos deja en la parte superior de la vía. Éramos dos de Benasque y dos de Voltaña, de Benasque, Sergio y Cerrillo, y luego bajamos Benjamín y yo con más material. Y entre los cuatro iniciamos el descenso. Propusieron con muy buen criterio, en vez de descolgar, desde esa reunión, bajar a la última que estaba más en el filo, digamos, del techo. Entonces, sales un poquito y ya vas al volado. La vía, aparte de la dificultad técnica, también tiene una dificultad por que se desprenden rocas constantemente. Hay desprendiendos constantes, que fue por lo que el escalador tuvo el accidente. Y hay una zona muy bien de roca, pero luego la parte de arriba siempre está reventada ahí en Morey. Y claro, tú pones la cuerda arriba enganchada, y vas rozando por los sitios y va cayendo piedras. Y aparte el compañero cae, 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 y nos iba cayendo piedras de vez en cuando, con el peligro también de darnos una piedra a la cuerda, cortarla y caernos. Se consigue llegar hasta los dos escaladores, se le atiende, se le acondiciona. Pues Jorge, yo cuando lo vi, estaba bien, la verdad. Tenía mucho dolor en el costado, pero no se vivió en ningún momento hundido ni nada, vamos, con ganas de trabajar y de bajar a veces más. Es que él ayudó un montón. No, cuando llegaron, la verdad es que ellos también, al final era como un sentimiento de camadería, de decir, pues venga, vamos a salir de esta. O sea, que fuimos, venga, y tal, y venga, aguanta. Yo digo, sí, sí, aquí nos tenemos que ir de día. Yo, mi obsesión, yo creo que probablemente la de ellos, era llegar al suelo de día, porque eso supone que salimos en helicóptero directos. Aquí valoras y de verdad, si te das prisa, y si el tío está muy mal, si lo sacas deprisa, pues sí, pero si te puedes en peligro de tu vida, pues vas más despacio. Si hay que quedarse por la noche a dormir con el herido, o llamar más apoyo para que vayan, y vayan andando con una camilla, meto una camilla y sacarlo en coche, pues se hace así. Pero sobre todo está la seguridad del herido y la nuestra, que es nuestro trabajo y hay que hacerlo bien. Pues me acuerdo que vino el primer guardia civil y se tomó la decisión de intentar bajar de la reunión donde estábamos a una más cercana al cambio de pendiente de la pared, porque la pared, digamos que si este es el plano, nosotros estábamos aquí, que es más vertical, digamos que apoyamos las piernas, hay más apoyos de peso, y luego la pared abajo hacía un cambio de desplome que te quedas volado. Se continúa cuando ya bajamos el resto de equipo, los tres restantes que faltábamos hasta ellos, se continúa la progresión, se sigue equipando cuerda en fraccionamientos. Montamos una cuerda seguro para bajarla a él y yo enganchado a él, fuimos bajando porque ya Jorge ayudaba bastante, si no hubiese sido complicadísimo meterlo en la camilla. Hasta una zona en la que vemos que es extraplomo, ya no hace falta seguir fraccionando la cuerda. Instalamos una cabecera muy potente. Entonces la idea era descolgarnos con una cuerda muy larga de 300 metros, hacer solo un descuelgue al suelo, ¿por qué? Porque es lo más rápido y lo más seguro. Y se instala un único rappel volado, que no tocaba la pared en ningún lado, por eso se instala una cabecera muy potente, y descendemos al herido por medio de un rack, que es un aparato especial para descender a personas o material muy pesado en grandes paredes. Y poco a poco tenías que ir parando y cuidando el aparato, porque no, es que se calienta la mano, la cuerda y todo, y la verdad que bajas con miedo de que falle algo en el rescate. Baja un socorrista que será el receptor y luego se le baja al herido, luego se baja al compañero y luego vamos descendiendo todos los integrantes del equipo de rescate. Toda esta maniobra, que parece muy rápida, fue muy lenta porque podía ser que dañáramos las cuerdas con el calor que disipaba el descensor. Entonces el descenso fue muy lento, muy lento, muy lento y al final conseguimos sobre las 19 horas de la tarde llegar a la base de la pared. Tuvimos que meterlo debajo de un abrigo en nuestra plomo de roca y protegerlo allí de las constantes caídas de rocas que producíamos sin poder evitarlo. Hasta que llegamos al suelo, recogimos el material que teníamos y nos fuimos a un sitio donde nos podía sacar el helicóptero. Y de ahí nos fuimos caminando, arrastrados hasta la orilla lo más rápido posible porque, pues por lo del timing de noche, o sea, no era un rescate de, vamos a, no, no, aquí fue un poco, pues, tener claro tanto ellos como yo que cuanto antes nos fuéramos de allí, no fuera de noche, mejor para todos. Entonces, bueno, se hizo todo bastante más ágil y más... Y me fui el vuelo tranquilamente para Huesca diciendo estoy en el paraíso, estaba con analgesia. Y aparte que me acuerdo que el vuelo de vuelta a Huesca es de los más bonitos que he hecho en mi vida porque aquello era con el atardecer, el ocaso, entrando por el pre-piguineo. Este rescate es uno de los más complejos, no el único, porque, bueno, en la unidad donde yo prestaba mis servicios, lo normal es que a lo largo del año, con aproximadamente un centenar de intervenciones, un rescate en grandes paredes y en crestas es los rescates que más dificultad encontramos a la hora de realizar y en los que más riesgos corremos. Durante el recorrido no hay relax, es concentración, concentración, concentración para no cometer ningún error que pueda ser fatal. Cuando ya ves que el accidentado, al que se ha estado tantas horas socorriendo, ya va camino del hospital, ya está en un medio seguro dentro del helicóptero o dentro de la ambulancia, el relax es total, o sea, es un... ¡Qué bien! Ha salido todo bien, es... vamos, ahí ya, sí que todo ya vuelve a su normalidad. La labor que hace el Grain, pues creo que es una labor que no está pagada. Puede verte en la situación, creo que ahí es donde los usuarios debemos reflexionar y decir, bueno, ¿cuáles son las consecuencias de la actividad que vamos a realizar? Y lo que digo, no está pagada, es una labor altruista, ponen su vida, ponen su pasión y su tiempo y hay que valorarlo. Entonces, me valió para eso, para sacar esa conclusión a reflexión.